Es el tema de Eloy Rivera, como contábamos ayer, te mostramos en exclusiva, imágenes internadas en el hospital Fernández, apuñalado. Las primeras versiones eran acerca de un caso de violencia de género y ante la defensa del novio de la mujer que fue atacada, apuñaló a Eloy. Los dos estaban detenidos, Eloy internado y detenido, y el otro muchacho detenido. Pero, a medida que empezamos a investigar y a averiguar, aparecieron nuevas revelaciones. Esa foto que estás viendo es una foto nueva, como tiene la oreja izquierda, donde fue apuñalado. Pero bueno, aparecieron nuevos testimonios de amigas de Eloy que no quieren hablar a cámara, que no quieren dar su nombre porque le temen a la pareja, a la expaleja de Eloy. Franco Coronel. Claro, a la chica y a Franco Coronel. Dos amigas de Eloy, Catalina y Martina, mencionan que la expareja de Eloy Rivera no es la novia de Franco Coronel, sino que es una chica que conoció hace dos días. Esta es la versión de las amigas de Eloy. Hay que decir lo siguiente, más allá de lo que diga cada parte, hay una causa judicial. Él está acusado de violencia de género y está detenido por violencia de género. Y tiene antecedentes gravísimos por violencia de género, por querer matar a sus parejas, básicamente. Y está también en una cama apuñalado. Y está apuñalado, aparentemente, según esta persona, Franco Coronel, en defensa propia. Sin embargo, las amigas, estas amigas, Catalina y Martina, dicen que en realidad fue una celada para matar, lo que lo querían matar. Primera parte del audio de las amigas de Eloy Rivera. Estamos con Catalina y Martina, dos amigas de Eloy que vinieron a visitarlo al Hospital Fernández el día de hoy. Chicas, ¿cómo están? Bien, bueno, en conclusión lo que pasó fue, bueno, sabemos que Eloy tiene muchos... Perdón, lo que trascendió mediáticamente es que él habría intentado asesinar a su exnovia y la actual pareja de esta chica la defendió y lo apuñaló. Ok, bueno, la actual pareja de esta chica, Franco Coronel, que es el que hizo esto, se conocen hace dos días. Esta chica venía... No son parejas. No son parejas. Se conocen hace dos días. Esta chica ya venía amenazando a Eloy, diciendo que lo quería matar, que lo quería haber muerto, a un amigo mío le dijo que lo hacía millonario, si iba de todo encapuchado y le cortaba un dedo, están todos los audios de eso. Me estás diciendo que a Eloy lo quisieron asesinar. Sí, eso fue una cama. O secariano lo quisieron ordenar. Todo esto fue una cama. ¿Quién habría querido mandar a matar a Eloy? Esta chica, Talía. La ex. La ex, sí, hace rato. ¿Esa fue víctima de violencia de género de parte de él? Ellos tuvieron... Porque hay denuncias anteriores. Sí, ellos tuvieron muchos, como una pareja tóxica y dos personas que se drogan, porque es la realidad. Y es como que entran en delirios ambos. Él sobrevivió en un intento de homicidio, entonces. ¿A él lo quisieron matar? ¿Él no fue a intentar agredir? Él tiene un pulmón perforado y dos apuñaladas en el pecho. Y le cortó una oreja al chico. ¿Pero en defensa propia? No, el cuchillo lo tenía el chico. Y es simplemente que vean el cuchillo y que entran a la casa de donde estaba este chico, Franco Coronel, y vean si los cuchillos son iguales que están en su cocina. Eloy antes estaba conmigo y una amiga en la calle donde no podría haber sacado un cuchillo para nada. ¿Ustedes declararon esto en sede judicial? Lo estamos haciendo todo de a poco porque es un proceso. Pero lo que sí, o sea, Eloy tuvo muchos brotes psicóticos. Es una persona que tiene un retraso madurativo que no está bien, pero es inofensivo. Los medios ven muchas cosas y suponen muchas cosas, pero primero hay que conocer a la persona. Perdón, socios, viene justamente a buscar la fuente. Una fuente es la policial. Ahora otra fuente son ustedes. Los amigos, las personas que quieren que dan por tierra esta versión. Los medios están diciendo muchas cosas agarrándose de lo que pasó antes. Y ahora tipo Eloy no es esa misma persona y se metió con gente muy jodida, gente que está muy mal. ¿Ustedes de hecho tienen tanto miedo que ustedes no quieren hablar ante cámara y usan pseudónimos? Yo no quiero hablar en cámara porque tengo miedo que esta chica me mande a hacer lo mismo que termina igual que Eloy. Bueno, estas chicas estaban ayer en el Hospital Fernández cuando nuestro compañero, nuestro colega, nuestro cronista Santiago Rivarroy las encontró, pero no querían dar la cara, querían hablar a través del audio y obviamente cambiándose los nombres, como Catalina y Martina, pero contando su versión de los hechos ellos hablan de otra cuestión. Sí, 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 la verdad que suena bastante escalofriante la situación y hoy por hoy hay que decir, más allá de los antecedentes, como decía Rodrigo antes, de Eloy, está contando algo de que él tiene un retraso madurativo, que es inofensivo, digamos Eloy. Pero también habla de excesos, Adri, y de un entorno complicado. Cuando salga de acá y se resuelva todo, evidentemente la familia tendrá que proceder, tratar de hacer algo con él, pero bueno, la realidad es que el pibe está apuñalado, está en una cama de hospital esperando mejorarse. Y estás viendo imágenes exclusivas de cómo está, ¿no? Luego de haber sido apuñalado, en realidad tiene varias heridas, entre ellas en una oreja que la tiene toda cortada. La segunda parte de las amigas se refiere justamente a quien lo apuñaló, a Coronel, a Franco Coronel, que dicen también es una persona muy peligrosa. Mirá, hay audios donde ella le amenaza a él, Thalía, que lo va a matar. Conozco gente que ella le ha hablado a muchas personas, diciendo que les va a pagar para que le corten un dedo. Y hace tiempo ya me vengo enterando de estas cosas. Y hasta este chico, Franco Coronel, es del grupo de amigos de él. Y ella es una persona que vive en Misiones. ¿Qué hace ella en la casa de amigos de él? Franco Coronel no tiene denuncias policiales sobre violencia de género, pero más de tres amigas, y vos, que estás acá, a ella, la chica que acaba de hablar, le rompió la boca a este chico Franco Coronel, que apuñaló a Eloy, a su exnovia, estuvo años con este chico, viviendo violencia de género, y no lo denunció por miedo, y no lo quiere denunciar ahora por miedo tampoco. ¿Se suma a esta nota una amiga? ¿Querés dar tu nombre real o uno ficticio? No, no, por favor. Sí, prefiero que no, porque además... Hablando del carácter de Eloy... Además también, tipo, esta chica, Thalía, me ha hablado a mí, tipo, por el celular de Dafne, que es la chica con la que está ahora, diciéndome que vaya a la casa para hacerme prácticamente creo que lo mismo que él. O sea, ¿te citó? ¿Vos creés que te cita? Si uno va, puede resultar muerto o herido gravemente. Totalmente, totalmente. Tipos tan... Sí, sí, sí. Bueno, lo que narran las chicas es que sintieron cuando las citaron a la casa que le iba a pasar lo mismo que le pasó, según ellos, obviamente, acá intervino la policía y hay una demanda policial, según ellos era como una especie de trampa también, como para hacerles algo, para amedrentarlas, no sé si llegar al extremo de, obviamente, el apuñalamiento que recibió Eloy Rivera. En concreto, él habla ayer también desde su internación. Acá creo que hay varias cosas claves. Primero, el domicilio de una amiga a la que él dice va a visitar, que se llama Dafne, da el nombre inclusive ahí en Palermo, en la esquina de donde ocurrieron estos hechos. Y después, la cámara de seguridad, la cámara de la ciudad, de la calle, que demostraría que lo que él dice es, yo voy a lo de mi amiga, mi amiga me abre la puerta, sale Talía de adentro. O sea, como esta persona, que acá decía una amiga que es del interior, por qué Talía estaría en lo de un amigo de él, le dice, quiero hablar con vos, salen a la vereda, y al rato nada más aparece este chico, Franco Coronel, que era el ex mejor amigo de Eloy. Es un desconocido y solamente una pareja. Lo que ellos proponen o quieren instalar como verdad es que le tendrían una trampa. Para ver a una chica que no era la novia, que hacía dos días desconocidas, una amiga, y que ahí estaba su mejor amigo, que le da siete puñaladas. Claro, es raro, que no lo sabíamos en el día de ayer, ¿no? Porque pensábamos que este chico era el novio de la ex de él y nada más, pero no, es lo que dicen acá las amigas es...